Está sin audio, presidente, sin audio, está sin audio. Saludar a todos los invitados, senadores y senadoras presentes, y pasamos a la cuenta, señor secretario. Gracias, señor presidente, buen día. Hemos recibido de nuestra secretaría los siguientes documentos. Proyecto de ley, iniciado mensaje de su excelencia al presidente de la República, que reforma el sistema de justicia para enfrentar la situación luego del estado de excepción constitucional de catástrofe por calamidad pública, que es el boletín número trece mil siete cincuenta y dos guión cero siete. Enseguida una moción de los senadores, señor Araya, señoras órdenes, y señores Bianchi, Girardi y Guanchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que ordena al Servicio Electoral y al Ministerio de Salud regular la forma en que las personas contagiadas con COVID diecinueve podrán votar en el plebiscito que se refiere al artículo ciento treinta de la Constitución Política, que es el boletín número trece mil siete cincuenta y uno cero siete. Luego una moción de los senadores, señor Bianchi, señora Probosti, señores Araya y Guanchumilla, con la que inician un proyecto de reforma constitucional para garantizar el derecho a voto de personas que deban cumplir con medidas de aislamiento o cuarentena por COVID diecinueve. Boletín número trece mil siete cincuenta y tres y uno cero siete. Y finalmente una moción de los senadores, señora Rinconi, Muñoz, y señores Guanchumilla y Pizarro, con la que inician un proyecto de reforma constitucional que establece sufragio por correspondencia en los casos que indica. Gracias, señor secretario. ¿Se ofrece la palabra sobre la cuenta? Presidente. Pedro. Hay varios proyectos que se han presentado y que están en la comisión, y entiendo que también, creo que en la Cámara de Diputados está ocurriendo lo mismo, respecto de buscar una fórmula para que aquellas personas contagiadas por coronavirus y contactos estrechos que estén con cuarentena obligatoria puedan emitir su sufragio. Entonces, yo le pediría en la medida de lo posible, entendiendo lo sobrecargada que está en la tabla de la comisión, que pudiéramos destinar, ojalá, una sesión a tratar de ver estos proyectos y ver, básicamente, si tenemos algún acuerdo político para que estas personas puedan votar y no dejarlo y buscar alguna salida respecto a este tema. En la medida en que se puede, pues entiendo lo sobrecargada que está en la agenda de la comisión, presidente. Perfecto, senador, lo vamos a tener en consideración. Si no hay más palabras sobre la cuenta, saludaría a nuestros invitados, expositores hoy día que van a estar, de los que alcanzo a ver, veo ahí a José Elwin, a Maya, a Alejandra, a Sebastián, de los invitados, para poder escuchar su planteamiento. Nosotros estamos llamados a continuar escuchando a expertos académicos sobre este proyecto de escaños reservados. Ustedes han seguido la discusión, principalmente la semana pasada, que estuvo Salvador Millaleo y Domingo Namuncura, y la idea es poder ahora agregar elementos desde sus ejercicios profesionales, los académicos o experiencias para este texto que esperamos poder enriquecerlo con esta discusión. Entonces, vamos a ver, no sé, secretario, cómo nos ponemos de acuerdo para ver los tiempos. Lo ideal es que no nos extendamos más de 15 minutos, para que luego abramos un buen proceso de preguntas de todos al final para generar respuestas. Y permítanme, antes de dar la palabra ahí al secretario y a nuestro primer expositor, también felicitar el premio de literatura que se otorgó a Liokura Chihuahilaf, que creo que es un merecido, merecido premio, y que también va abriendo espacios, efectivamente, para artistas, para el reconocimiento del pueblo mapuche. Creo que es un lindo reconocimiento. José Erwin, que está en la frontera, en la región de Araucanía, sin lugar a duda, porque sé que la Universidad de la Frontera, más entre otros, lo patrocinó. Así que, bien por el territorio sureño. Ignacio, si nos ayudas en el orden, o salvo que alguno de nuestros invitados tuviera algún problema de horario para invertirlos o ponerlos al principio, nos ordenamos la exposición. Gracias, señor presidente. Ningún invitado nos ha pedido alguna publicación especial en el orden. Por lo tanto, tenemos como invitados, en primer lugar, a la profesora de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad de Concepción, la señora Amaya Alves. Enseguida, al coordinador del Programa sobre Globalización y Derechos Humanos del Observatorio Ciudadanos, señor José Erwin. Y luego, el académico de la Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Icocortales, señor Claudio Fuentes, que vino acompañado de la investigadora señora Alejandra Precht. Todos ellos están ya en nuestra chat. Perfecto. Entonces, partiríamos por Amaya, pero antes de eso, yo necesito despejar como presidente de la comisión de qué árboles se ven en la ventana de don José Erwin que observamos. Si son eucaliptos, vamos a impedir su comparecencia, don José. Son árboles de los cuales el ikura Chihuaylafa habla en su poesía y por eso también fue reconocido en el premio nacional. Un pequeño homenaje. Muy bien, José. Seguiremos adelante. Bromas aparte, Amaya, un gusto tenerla acá y también usted debe estar desde Concepción. Tiene la palabra y nos ordenamos, insisto, ojalá, no extendernos tanto en la primera parte para que generemos un buen debate de dudas, inquietudes o planteamientos. Amaya Alves tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días a todos los honorables senadores y senadoras, a mis colegas académicos que me acompañan. Yo tengo una presentación, señor presidente, y quería saber si la comparto yo misma. Perfecto. Me han invitado hoy día en calidad de académica. Soy doctora en Derecho de la Universidad de York en Canadá y trabajo en la Universidad de Concepción y soy investigadora en temas de pueblos originarios. Entonces, mi objetivo es compartir con ustedes algunas reflexiones que me parece son relevantes en este proyecto de ley. La primera dice relación y lo he puesto como pregunta. ¿Por qué escaños reservados para miembros de pueblos originarios? Evidentemente, este proceso constituyente tiene algunas particularidades y me parece que en este sentido están dadas las condiciones en el sistema internacional, digamos en la comunidad internacional, para repensar el lugar que tienen los pueblos originarios y el aporte que pueden dar a esta conversación. Y la verdad es que el cambio en el sistema internacional es bastante reciente. Durante mucho tiempo el derecho ha estado al servicio un poco de la creación de estos estándares universales, estándares occidentales, y solo es a partir de 1989 que el Convenio 169 habla que los pueblos originarios están llamados a ser sociedades permanentes. Esto significa el reconocimiento de esa diversidad como algo bueno. Es bueno que pensemos distinto. Es bueno que veamos el mundo de una manera distinta. Y es importante porque lo que he visto leyendo las 16 indicaciones de honorables parlamentarios de este Congreso Nacional, es que hay un acuerdo, y lo felicito, un acuerdo político transversal de entregar un espacio a los pueblos originarios para que participen del órgano constituyente. Y evidentemente el debate que vamos a sostener hoy día, que vamos a intentar aportar, tiene que ver con la concreción de ese acuerdo. Me parece que una buena pregunta, y vi bastante diferencia en las indicaciones, así que yo creo que es un punto importante abordar, es cuántos escaños reservados. Y les quiero comentar que existe una sentencia específica del sistema interamericano, sistema que es vinculante para Chile, porque nosotros formamos parte del sistema regional de derechos humanos interamericanos. interamericano, es un caso del año 2005, en que se señala que el Estado debe adoptar las medidas necesarias para garantizar la participación de las comunidades indígenas y étnicas, se refiere a las tribales en general, en la toma de decisiones que no puede ser monopolizada por los partidos políticos y que debe ser de forma directa y proporcional a su población con la del país. Y en eso quiero resaltar, porque leyendo las indicaciones, vi que había varias opciones, que la única información pública disponible sobre la cantidad de población chilena que se autoidentifica como indígena es el Censo 2017, que establece que el 12,8% del total nacional se autoidentifica como miembro de alguno de los pueblos originarios legalmente reconocidos, y se incorpora una variable otro, porque sabemos que en el caso de los changos y del pueblo Cessna, está en tramitación su reconocimiento legal, y que el pueblo tribal afrodescendiente fue reconocido el año pasado por la ley 21.151. Estamos hablando de más de 2 millones de personas que habitan en Chile, entre las cuales me cuento porque me autoidentifico como mapuche, que se considera miembro de un pueblo originario. De ese total, el 80% es mapuche. A mí me parece que es importante esta información, porque vi en algunas de las indicaciones que se hablaba de un registro electoral creado especialmente al efecto. Me parece que bajo las actuales circunstancias sanitarias eso es inviable. Y también en algunas propuestas se hablaba del registro CONADI, pero me parece que el registro CONADI desde su creación en 1993 ha tenido otro objetivo. Y me parece que la naturaleza jurídica de las instituciones no puede cambiar de esa forma. En segundo término, me gustaría señalar que lo que vamos a hablar hoy día acá dice relación con una obligación que tiene el Estado bajo el rango de derechos humanos. Lo digo porque tengo bastantes años de experiencia en trabajo con comunidades indígenas desde una perspectiva, en el fondo desde una relación asimétrica, desde una perspectiva un poco incluso paternalista. Esto no es un favor hacia los pueblos originarios. Me parece que es por primera vez la concreción de una obligación que tiene el Estado de Chile con los pueblos. Y puse abajo algunas obligaciones que ha asumido en el pasado el Estado y que no ha podido concretar. No debemos olvidar que aquí hay una historia. A veces las autoridades se preguntan por el escepticismo de los pueblos originarios. ¿Por qué son tan desconfiados? Y entonces tendríamos que recordar que han habido numerosas ocasiones anteriores en que a pesar de que el Estado se ha obligado al reconocimiento, no ha podido concretarse. ¿Qué derechos tienen los pueblos originarios? Y evidentemente no voy a entrar en los detalles, pero son tres grandes derechos los que el Convenio 169 y las otras normas de derecho internacional de los derechos humanos reconoce. Hay un derecho a la participación, existe un derecho a la consulta indígena, e incluso se habla que en algunas materias debiera haber acuerdo de voluntades, consentimiento que tiene la característica de ser libre e informado. Hay una pregunta muy importante porque hemos visto que desde el propio mundo indígena, desde algunas voces indígenas, se ha levantado esta pregunta. Y no la quiero, en el fondo, dejar pasar. ¿Cuál es el momento para realizar la consulta indígena que busque incidir en el acuerdo de nueva constitución? A mi parecer, la oportunidad para realizar la consulta indígena es la consulta sustantiva de lo debatido en materia de nueva constitución antes de la aprobación del plebiscito ratificatorio de salida. O sea, el trabajo del órgano constituyente, en tanto acuerde materias que pueden afectar directamente a los pueblos, debe ser consultado. Y para eso existen estándares que son ampliamente conocidos. ¿Por qué no me parece que la consulta es pertinente respecto de los escaños reservados de pueblos originarios? Porque me parece que eso es parte del derecho a la participación, que es otro derecho reconocido, y que además asegura la autodeterminación del órgano constituyente. En algunos sistemas se habla de un overcompliance, o sea, cumplir más allá de la norma. Me parece que la autodeterminación y la participación en el órgano es más alto como estándar que el de la participación, que es el de la consulta indígena. Esa sería mi postura. Me parece que un gran desafío, y esto también los señores parlamentarios me parece que están muy conscientes de ello, pero es importante volver a repetirlo. Aquí ha habido una historia de asimilación forzada. Hasta la década del 70 todavía hubo normas jurídicas dictadas durante la dictadura que hablaban de que toda norma jurídica que dijera indígena debía ser entendido como chileno. O sea, ha habido una historia previa que no podemos borrar de esta mirada civilizadora y de comunicar, como dice Linda Tudioay, un sentido innato de superioridad y un deseo de traer progreso a sus vidas. Y me parece que su reconocimiento como titulares de derechos fundamentales supone dejar atrás esa historia previa. Y el dejar atrás esa historia previa supone reconocer la autodeterminación. Y evidentemente esto va a ser parte del debate constituyente. ¿Cómo reconocer autodeterminación a los pueblos? Y aquí quería señalar que quizás parte del conflicto social que vemos hoy día en Hualmapu, lo que se llama Araucanía, o Biobí, o Los Ríos, tiene que ver quizás con el fracaso de no haber sabido encauzar a través de instituciones y de estándares de derecho lo que ocurre fuera, digamos, en la calle. Y a mí me parece que esta es una oportunidad de hacerlo. Sin duda alguna, el derecho puede y debe encauzar los procesos sociales. Y solo para terminar, quisiera recordar en ese listado cuáles son nuestros pueblos originarios, porque no son nuestros, en realidad es un error denominarlos posesivamente. ¿Cuáles son los pueblos originarios que habitan hoy el territorio de Chile? Y preguntarnos cuánto sabemos de ellos. El pueblo Mapuche, Aymara, Rapanui, las comunidades Atacameña, Quechua, Coyas y Diayita, solo incorporado al 2006 por una litigación del sistema interamericano, Kaweshkar, Yamana, Yango, Selman y los pueblos tribales afrodescendientes. Y es importante preguntarnos esto, porque si los vamos a reconocer como sociedades permanentes, es porque deberíamos abrirnos a pensar que esa diversidad nos va a enriquecer como nueva constitución. En términos del proyecto, me parece muy importante solo acentuar dos puntos, porque me parece que mis colegas también se van a referir en parte a esto. Hay un principio de las candidaturas con base territorial. Me parece que esa propuesta es muy interesante porque se basa en el conocimiento de los territorios ancestrales de pueblos originarios. Me parece también muy importante de lo que leí, de las indicaciones, que las candidaturas de pueblos originarios vayan con el patrocinio de organizaciones indígenas, ya sean ancestrales o reconocidas en la ley. Me parece también muy importante que sea por autoidentificación, que es lo que señala el artículo primero del convenio 169, ratificado y vigente en Chile. Me parece muy importante que los propios pueblos hayan pedido la paridad. Y también me parece interesante e importante que, dado que esto es algo novedoso y que tenemos que superar una historia chilena de homologación, que se produzca la franja electoral indígena, que sea una ocasión para educarnos en esta diversidad que nos hace, yo creo, mucho más ricos en conocimiento y en respeto hacia el prójimo. Y me parece también que si el mandato es a cumplir con las normas de las elecciones de diputado, debe haber reembolso de gastos electorales asimilable al de las mujeres. Y quisiera terminar, señor presidente, con una frase del Premio Nacional de Literatura, en su libro, que recomiendo mucho, lectura, recado confidencial a los chilenos, cuando señala que el futuro puede ser, por un lado, lo concretamente previsible en lo venidero, pero también, por otro lado, el más absoluto misterio. Somos aprendices en este mundo de lo concreto, de lo visible, pero ignorantes de la verdadera energía que invisiblemente nos habita, nos mueve y que prosigue su viaje en un círculo que se abre y se cierra en dos puntos que lo unen, el origen y el reencuentro en un azul. ¿Por qué digo esto, señor presidente? Porque me parece que no podemos cambiar el pasado. Han habido muchos errores históricos que seguramente todos conocemos, han habido iniciativas que no han llegado a buen puerto, y no podemos cambiar el pasado, solo podemos trabajar por mejorar lo que va a ocurrir en el futuro, y me parece que esta es una ocasión histórica que no podemos perder. Muchas gracias. Gracias, Amaya, por su presentación. Lo importante es que quede a disposición de la comisión para todos los efectos, y tal vez también, si nos puedes adjuntar, tomaba nota de esa sentencia del sistema interamericano, el caso Yatama versus Nicaragua, que creo que también es importante que quede a disposición de la comisión para todos los efectos de consultas, o quienes estudiarán seguramente estas actas. Muchas gracias. Pasamos a continuación a José Edwin en la exposición. Micrófono, José. Don José Edwin, ¿tiene un problema de micrófono, presidente? Sí. José, el micrófono. Ahí está. Perfecto. Disculpas. Bueno, daba los agradecimientos por la invitación y aprovechar este espacio para aportar ciertos antecedentes referidos a los fundamentos desde los derechos humanos, desde los derechos de pueblos indígenas en particular, información referida al derecho comparado sobre esta iniciativa, y también hay que señalarlo sobre los fundamentos políticos que tiene una iniciativa de este tipo en el momento que vive el país. de modo que voy a compartir una presentación. Señalar que desde... que el derecho, la fundamentación de estos proyectos, que hay que señalarlo, son transversales a distintas bancadas políticas, y por lo tanto se valora que existe una iniciativa y un consenso de que tiene que haber una representación especial indígena en el órgano constituyente. Tiene fundamentos, como se llamaba, de derechos humanos aplicables a todos los sectores de la población por tratados internacionales que han sido ratificados por Chile y que se encuentran vigentes, y también por otros instrumentos que no son tratados, como las declaraciones. En particular, el derecho a participar en la dirección de asuntos públicos directamente o por medio de representantes libremente elegidos, el derecho a la igualdad y a la no discriminación, y el derecho de libre determinación de los pueblos. Y me quiero detener en el derecho de libre determinación de los pueblos porque el que es un derecho establecido en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Económicos Sociales, también, ha sido interpretado por el órgano, por el Comité de Derechos Humanos, ha señalado la importancia que tienen las constituciones y los procedimientos de elaboración de las constituciones para el ejercicio del derecho de libre determinación. Además de estos fundamentos generales de derechos humanos, están aquellos fundamentos que dicen relación específicamente con los pueblos indígenas. Y por cierto, Amaya ya lo señalaba, el derecho a participar en la misma proporción que otros sectores de la población, en los órganos que toman decisiones que les conciernen, sean estos electivos o órganos administrativos. Esto está contenido en el Convenio 169, también en la Declaración de Naciones Unidas sobre Derechos de Pueblo Indígena y en la Declaración Americana sobre los mismos derechos, que esta última establece igualdad de oportunidades para acceder en estos órganos electivos y otras entidades que toman decisiones que les conciernen. El derecho de libre determinación también es un derecho que ha sido reconocido a los pueblos indígenas por las Naciones Unidas y por el sistema interamericano. Y el órgano constituyente también es una oportunidad para el ejercicio en forma conjunta con los otros pueblos que integran el Estado de este derecho. ¿Cómo si no podían ejercerlo si no es en forma conjunta cuando se trata de un derecho que se ejerce en asuntos internos y locales? Y finalmente el derecho a la autoidentificación como un derecho central que está reconocido por todos estos instrumentos específicos de derechos de pueblos indígenas. El criterio es que la conciencia de la identidad propia es el criterio para determinar quiénes son los pueblos indígenas y no es el Estado el que tiene que determinar quién pertenece a un pueblo indígena. Y claro, el sistema interamericano también a partir de la interpretación y de la aplicación de la Convención Americana de Derechos Humanos ha hecho un análisis en el caso de Yatama mencionado por Amaya de la relevancia que tiene el que los pueblos indígenas puedan tener sistemas de representación propia cuando los sistemas, los mecanismos estatales como en este caso de Nicaragua no les permiten una representación adecuada a través de sus propias instituciones en forma proporcional a su población. En términos de información comparada es importante reseñar que lo que está contenido en estas propuestas de reforma constitucional no es algo propio de Chile sino que es una tendencia no solo de América Latina sino que del mundo y que responde a la necesidad de asegurar que la diversidad étnica entre otras esté representada en los órganos que elaboran las cartas fundamentales. Colombia, ¿no es cierto? Ya en el 91 estableció un sistema de dos de 74 integrantes de la Asamblea Constituyente reservados a pueblos indígenas Venezuela, tres de 131 ambos en circunscripciones especiales Ecuador, cinco de 124 a través de distritos provinciales y nacionales y Bolivia reservó tres escaños especiales sin embargo el número de constituyentes alcanzó al 35% de los 255 integrantes de la Asamblea Constituyente la mayor parte de ellos hay que señalarlo electos a través de partidos políticos de la sociedad mayoritaria Importante también referir a que esta tendencia está presente en los órganos legislativos que también adoptan decisiones que conciernen a la totalidad de la población Colombia de nuevo dos senadores de un total de 100 tres cupos especiales para grupos étnicos en la Cámara de Representantes de un total de 172 Bolivia siete de los nuevos departamentos establecen una circunscripción indígena para integrar la Cámara de Diputados Nueva Zelanda fuera de la región ¿no es cierto? también se ha establecido como un modelo con siete escaños especiales para pueblos indígenas de un total de 120 miembros sin embargo en el parlamento de ese país sin embargo por la vía de partido de un partido maori un partido político tienen un total de 15 representantes adicionales con lo cual tienen una representación proporcional a su población en fin si uno mira este cuadro de una investigación reciente en la que me tocó participar uno puede ver que Chile en el órgano legislativo vigente tiene una representación indígena que es la más débil de todos los otros parlamentos analizados en América Latina Bolivia Brasil Colombia México Parú incluso Canadá Australia países que no necesariamente tienen mecanismos especiales mecanismos de escaños especiales pero hay una subrepresentación muy marcada en el caso de Chile de personas que se identifican como indígenas pero que han sido electas por mecanismos de partidos políticos que no son necesariamente indígenas me parece importante aunque esto es obvio que los honorables senadores bien lo saben pero recordar que lo que es en esencia una constitución y como dice el constitucionalista alemán Konrad Hess es un orden jurídico fundamental de la comunidad fija los principios rectores con arreglos a los cuales se forma la unidad política y se dan se deben asumir las tareas del Estado contiene procedimientos para resolver conflictos al interior de la comunidad es un acuerdo fundamental que junto con establecer las bases del Estado posibilita la resolución de conflictos Humberto Noguera constitucionalista chileno nos señala que el ordenamiento constitucional requiere de adhesión y de ser sostenida por la colectividad su validez está estrechamente vinculada a esta adhesión de los ciudadanos y de los diversos sectores que integran la sociedad eso lo sabemos pero es importante recordarlo ahora el órgano constituyente para elaborar esta constitución como el constitucionalista keniano señala Yashgai es una expresión de la soberanía popular un reflejo de la diversidad se recurre a ella para desarrollar un consenso en sociedades profundamente divididas y para definir la identidad nacional este énfasis refleja la naturaleza de muchas constituciones contemporáneas que son producto de negociación vías de salir del estancamiento político étnico ejercicio para construir y consolidar la paz y resolver conflictos internos me parece fundamental que esa que el órgano constituyente que tengamos pueda realmente reflejar expresiones sabemos no es cierto que existe un profundo conflicto y un histórico conflicto entre el estado chileno y los pueblos indígenas y que este conflicto adquiere hoy si pensamos en lo que está ocurriendo hoy no solo en esta parte del país sino que en el centro sur en general es el conflicto político más importante que tiene el país y tiene causas profundas negación de su existencia y derechos en la carta fundamental subrepresentación ya lo señalaba en instancias de toma de decisión desposeimiento de tierras de ocupación tradicional imposición de formas de desarrollo que no han sido consultadas y no han sido consentidas pensemos en las principales actividades productivas del país 75% de las exportaciones del país son recursos naturales que se sobreponen a los territorios indígenas y han sido empobrecidos como el caso de la Araucanía donde hay 7 de los 10 municipios más pobres del país bueno el órgano constituyente la integración de los pueblos indígenas en el órgano constituyente es una oportunidad única para incorporar esa visión y para lograr superar este conflicto histórico por último algunos criterios básicos para un órgano constituyente de alguna manera son muy consistentes con los que señalaba Amaya Alves más que entrar en la técnica legislativa que por cierto le corresponde al Congreso los criterios más generales han sido subrayados en varias de las indicaciones que se han presentado escaños reservados que aseguren una representación proporcional a la población 12.8% de la población el criterio de la autoidentificación es central incluso no solo los órganos internacionales lo han señalado también la ley doméstica la ley indígena no es el Estado el que acredita el que certifica la calidad indígena el que otorga perdón la calidad indígena es la autoidentificación y esto tiene que expresarse ¿no es cierto? en la indicación en el proyecto de reforma la elección de representantes de pueblos indígenas en distrito especial único la paridad de género y la incorporación de al menos todos los pueblos con reconocimiento legal incluyendo además el pueblo tribal afrodescendiente reconocido por la ley 21.151 finalmente este es el tema de la duplicidad entre representación indígena y representación de partidos políticos yo creo que la sentencia de la corte interamericana en el caso de Yátama es muy clara de que los pueblos indígenas tienen derecho a una representación propia independiente de los partidos políticos y pienso que esta reforma debiera respetarlo y establecerlo así muchas gracias gracias José por la por la exposición y también gracias a ti Amaya por lo por lo riguroso del tiempo en la en la exposición y pasamos a continuación señor secretario a nuestro siguiente invitado el académico presidente de la escuela de ciencias políticas de la universidad de ecoportales el señor Tobio Fuentes que está acompañado de la investigadora y académica señora Alejandra Perfecto ahí se distribuyen ustedes la presentación como sea lo más adecuado Claudio Alejandra se escucha ¿no? Perfecto Perfecto gracias bien muchas gracias señor presidente hicimos una preparación de una presentación junto a a la académica de la universidad católica Alejandra Prej vamos a compartir efectivamente los tiempos y agradecemos de antemano la disposición a escucharnos nosotros lo que hicimos fue preparar una minuta específica que se la enviamos a la secretaría y espero que se la se la distribuyan y en donde abordamos ocho puntos justificación de escaños quienes deben ser los debiesen quedar representados los principios de representación la paridad la autoidentificación de los electores al momento de ir a votar el debate sobre el distrito electoral único la acreditación de las candidaturas y otras normas de competencia por razones de tiempo nos vamos a focalizar en dos o tres argumentos y aspectos de esta minuta y el resto puede quedar ahí para la lectura de los senadores y senadoras que representan esta comisión básicamente vamos a centrarnos en los primeros aspectos y principalmente en el debate sobre el principio de la representación o el criterio para determinar los escaños reservados que es el gran tema a nuestro juicio que está en las distintas indicaciones con criterios diferentes y por lo tanto vamos a hacer referencia a eso en particular y vamos a ocupar más el tiempo en eso respecto de la justificación de escaños ya José planteó la experiencia internacional no voy a andar más en eso hay una justificación que tiene que ver con por una parte la experiencia internacional lo único que agregaría y que está en la minuta es que en poco más de 40 democracias en el mundo se incluyen algún tipo de mecanismos de escaños reservados por distintos tipos ya sea de pueblos indígenas ya sea de naciones escaños reservados religiosos y geográficos por lo tanto no es una novedad el crear escaños la lógica que en cuerpos colegiados se creen este tipo de escaños reservados en las democracias del mundo y José en el último tiempo también se ha avanzado particularmente en América Latina en referencia a los aspectos vinculados a convenciones o reformas constitucionales le doy la palabra a Alejandra para que siga desarrollando algunos de estos aspectos de justificaciones más legales respecto de este ámbito perfecto al igual que Claudio agradezco al señor presidente por la inventación y por su intermedio saludo a los miembros de la comisión quisiera partir con algo muy sencillo y recordar a modo de contexto que el proceso constituyente difiere del legislativo la convención tiene como objeto crear las bases de nuestra institucionalidad democrática con un sentido de permanencia mucho mayor y de ello deriva que se requiere un esfuerzo importante para incorporar a los pueblos originarios como ya se hizo en relación a las mujeres y a los independientes pero además quisiera destacar que hay una diferencia entre los pueblos originarios y el resto de otros grupos de la sociedad la participación no se basa en una mera aplicación de criterios de discriminación positiva o en razón del principio de igualdad ante la ley sino que se basa en la contestación histórica y fáctica que existe en comunidades anteriores a nuestra nación los pueblos originarios tienen un derecho exclusivo diferente del resto de otros grupos de la sociedad que les pasa la siguiente y en relación a quienes deben quedar representados hay un consenso que son obviamente los pueblos originarios pero dado el número que se están discutiendo en algunos casos no quedarían representados todos los pueblos originarios a nuestro juicio en razón del principio de la realidad deben quedar representados todos los pueblos originarios sin exclusión alguna ¿y por qué? porque la ley en su artículo primero la ley indígena menciona a nueve pueblos originarios y no hace diferencia en que algunos pueden desarrollar ejercer ciertos derechos en este caso el derecho a la participación y otros no todos y cada uno de los pueblos tiene el mismo derecho incluso hay que tener una especial consideración con aquellos pueblos que dada su situación medioambiental geográfica y de cantidad de la población se encuentran en una situación muy debilitada por lo tanto creemos que deben reconocerse los nueve pueblos que se señala la ley indígena y en el caso que se reconozca a futuro los pueblos Chanco y Selkman en el tiempo intermedio también deberían contar con escala si quieres pasamos a la siguiente el principio como decía Claudio en esto se va a basar la parte medular de nuestra representación en las propuestas de los honorables senadores y senadores existe una gran diferencia hay entre desde ocho a veintisiete escaños algunos se calculan en base al número total de convencionales que están actualmente vigente otros se los suman a ese número total estimamos que la definición que se tome es muy importante para la legitimidad del proceso no solo para la fundamentación de los escaños reservados para los pueblos originarios sino que para la legitimidad de todo el proceso constituyente y hemos hecho un estudio y creemos que en base al principio de razonabilidad que debe ser mirado con cuidado en esta situación creemos que lo más ajustado es tomar una relación entre la proporción de la población total y la población indígena en base al censo del dos mil diecisiete además debe considerarse nuestro principio de buena fe por lo que debe establecer su mecanismo idóneo para que las comunidades puedan ejercer su derecho a participar en un sistema adecuado en relación a la realidad que se vive en el país y que sea de fácil comprensión estos dos principios son principios medulares principios jurídicos que deben estar presentes en la decisión planteamos entonces como les he dicho que después de estudiar estimamos que debe haber esta proporción establecida en base poblacional y planteamos ahora una justificación legal de proporcionalidad y fáctica a esta idea ¿no es verdad? En primer lugar la legalidad estimamos que la ley indígena en su artículo sexto es clara al establecer que los censos de población nacional deberán determinar la población indígena existente en el país por tanto existe un instrumento que está establecido en nuestra propia ley que es el censo el censo por otra parte desde un punto de vista internacional responde a los principios de autoidentificación definido en la declaración americana sobre los hechos de pueblos originarios y en el convenio 169 de la OIT pasa ahora la palabra a Claudio además del principio de la legalidad que señaló Alejandra hay un segundo elemento y un segundo argumento que yo creo que tenemos que tomar en consideración y que tiene que ver con el sistema como los sistemas representativos reflejan el vínculo entre el representante y los electores lo que sostenemos con Alejandra es la siguiente relación que es relevante que es el principio de representación cuánto un representante cuál es el alcance en relación a la población total cuando hacemos ese ejercicio y lo hicimos con 139 países que son considerados democráticos la relación entre los congresos y la población total esto está medido con población total del país no con electores que generalmente se utiliza como criterio básico es que un representante en promedio en el mundo representa aproximadamente 85.000 habitantes si pensamos eso y lo llevamos a Chile la convención mixta con 172 representantes sería un representante por 99.000 habitantes aproximadamente y la convención constitucional uno por cada 110.000 habitantes nosotros nosotros en la minuta si ustedes ven en la minuta hay un cuadro detallado donde vemos cada una de las indicaciones con los números que presentan de escaños reservados y vemos qué efecto tiene en el nivel de representación y por lo tanto lo que hicimos por razones de tiempo es poner cada una de las propuestas que se hicieron sin embargo acá lo que presentamos es un ejemplo ficticio de hecho si ustedes se fijan los 155 de la convención constitucional es la cámara de diputados hoy día tiene una representación de uno un diputado por cada 110.000 habitantes en el caso del senado es uno por 400.000 aproximadamente que es natural que los senados tengan un mayor alcance poblacional porque son de menor cantidad de representantes pero en general Chile escapa un poco a la media mundial y escapa un poco a la media de países que más o menos tienen entre 10 y 40 millones de habitantes que es lo razonable de comparar pero si hacemos el ejemplo ficticio de agregar 20 escaños reservados estamos poniendo 20 escaños para no matricularnos con ninguna de las propuestas eso daría una relación de uno por cada 97.000 habitantes aproximadamente es decir todavía un poco superior a la media mundial y superior a la media de países con 10 a 40 millones de habitantes si ustedes consideran la cantidad de representantes indígenas en relación a la población indígena que existe en Chile de acuerdo al censo del 2017 si hay 20 escaños más o menos la representación va a ser un indígena por 100.000 habitantes indígenas y si son 10 sería uno por cada 220.000 es decir yo creo que hay que tener en cuenta la relación y la proporción que se produce entre representantes y representados como primer criterio mientras más cantidad de representantes haya y yo creo que las propuestas de 150 a 200 como una asamblea o convención más o menos de ese nivel está más o menos en la media internacional aproximadamente de llegar a uno cada 100.000 90.000 aproximadamente la segundo la segundo criterio tiene que ver con la relación proporción que es lo que varios de las propuestas se han hecho que es la proporción entre población y representante y aproximadamente si tomamos acá en la primera tabla está la proporción con los datos del censo entre población indígena y número de escaños y da 23 a 25 eso es lo que lo que da ahora si tomáramos por ejemplo en la propuesta de la senadora von Bayer Galilea y Castro se plantea el ejercicio de plantean dicen ¿por qué no tomamos el porcentaje de aquellos indígenas que se inscriben en un padrón electoral? vamos a ver más adelante los problemas que tiene esa inscripción en el padrón electoral pero si hiciéramos el ejemplo si seguiéramos ese ejemplo y se inscribiera el 100% de los indígenas mayores de 18 años ya estamos tomando lo que se da de aquellos que se autoidentifican se inscribiría el 100% eso son como un millón y medio de personas de acuerdo al censo del 2017 que son mayores de 18 años y que se autoidentifican como indígenas eso nos daría entre 16 y 18 escaños si es que se diera ese principio lo que vamos a ver más adelante es que difícilmente se va a poder lograr hacer eso y materialmente es prácticamente imposible crear ese padrón que es lo que vamos a argumentar a continuación sigue Alejandra bueno la definición de la cantidad de asientos a partir de un padrón especial indígena y en relación a un padrón nacional si bien implica un criterio y aplica un criterio de proporcionalidad a lo que nos parece importante como principio tiene en la actualidad varios problemas el primero por todos conocidos del tema del plazo a menos de dos meses resulta muy difícil poder formar este padrón indígena en segundo lugar la relación este padrón o este sistema usa el padrón nacional también y existen hay una dificultad actual sobre los cruces de estadística entre el registro civil el CERVEL y otras instituciones del estado todos hemos sido testigos de las denuncias que han hecho miembros del CERVEL por ejemplo en relación a los casos de fallecidos estamos en tercer lugar en un momento excepcional dada la pandemia y sumada la lejanía en que habitan muchos miembros de los pueblos originarios ello podría ser imposible la inscripción en el registro con la consecuencia subrepresentación de los pueblos originarios y como ya hemos señalado ello podría atentar al principio de buena fe puesto que se crearía un mecanismo que no parece idóneo para que las comunidades puedan ejercer su derecho a participación mediante un sistema adecuado a la realidad que vive el país se podría estar tentado no es verdad en utilizar los registros con que cuenta CONAVI hubo un anterior hubo algunas indicaciones en tal sentido pero a nuestro juicio queremos ser claro en esto nosotros declaramos la inconveniencia total de usar los registros de CONAVI por varias razones primero el rol de CONAVI es muy acotado en esta materia se acota por un lado la entrega de un certificado que acredita la calidad indígena a petición del interesado normalmente en razón que lo necesito para obtener algún beneficio si uno revisa la propia historia de la ley indígena el honorable senador Cantuarias pretendió que la calidad indígena se acreditar de forma imperativa por el certificado que amenaba de CONAVI pero eso no prosperó la ley indígena al final en su artículo segundo por ley basado la autoidentificación pero es la ley la que otorga la calidad indígena y el artículo tercero es solo una certificación esto es similar a lo que ocurre por ejemplo con las aguas ancestrales es la ley la que establece el derecho de agua y a través de CONAVI del dos transitorios se puede certificar esa situación luego hay un problema práctico con el registro si uno solicita información CONAVI dice que tiene entre sus registros un poco más de un millón de personas pero esta base de datos no se encuentra actualizada y en segundo lugar es importante recalcar que simplemente una base acumulativa de los registros de CONAVI y cuáles son esos registros de CONAVI son tres el registro comunidades el de asociaciones y el de tierras indígenas ninguno de estos registros tiene ni cercana finalidad a lo que se podría establecer como un padrón indígena por tanto usar estos registros como base o en ayuda para formar un padrón electoral es del todo inconveniente en último lugar quisiéramos mencionar un par de cosas sobre la paridad esto nos parece adecuada totalmente es consistente con la reciente modificación a la constitución y quisiéramos mencionar también que el propio convenio 169 de la OIT en el artículo 3 número 2 señala que las disposiciones de este convenio se aplicarán sin discriminación a hombres y mujeres también la Corte Interamericana aunque en otras materias en realidad en materia sucesoria pero dice que hombres y mujeres tienen el mismo derecho y también es muy interesante la opinión que los pueblos indígenas han manifestado ante esta comisión por último desde un punto de vista estadístico el porcentaje de hombres y mujeres indígenas es más o menos 50% siendo levemente superior 50,7 en el caso de las mujeres y ahora termina Claudio la exposición sí como como decíamos en la primera parte hay una serie de aspectos que si quieren nos preguntan en la sesión de preguntas y respuestas pero está en la minuta y que tiene que ver con la autoidentificación de electores que pensamos que es lo más conveniente el distrito único electoral que también pensamos que es más conveniente con nueve listas el tema de la acreditación de candidaturas que es lo que señaló la profesora Alves y que tiene que ver con permitir que también autoridades tradicionales puedan acreditar la candidatura y finalmente algo fundamental que plantearon algunos senadores el senador Insulza y no recuerdo quién más respecto de las normas de financiamiento electoral y que son fundamentales nosotros ahí lo que hacemos una propuesta adicional que tiene que ver con franja radial sería muy importante sobre todo por la distribución territorial de las comunidades y de la población indígena el tener una franja radial además de la franja televisiva por el uso masivo de la radio en este caso con eso terminamos muchas gracias señor presidente Gracias Claudio Alejandra muy buena la exposición no teniendo más invitados y abro las 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 preguntas a a los colegas lo lo importante tenemos una sesión a las doce y cuarto aproximadamente tenemos una sesión una sesión especial en la en la sala lo importante es es aprovechar las preguntas concretas dirigidas a a nuestros invitados se ofrece la palabra presidente sí aquí el diputado la palabra no lo veo por ahí estoy ahí tiene la palabra gracias gracias presidente sí bueno saludar a a todos los presentes a nuestros invitados invitadas agradecer el espacio para poder acompañar esta discusión que seguía atentamente en la cámara ha estado tratando de estar lo más presente yo quisiera preguntarle a bueno en particular la última presentación en relación a la a la sobrerepresentación eventual del voto de escaños reservados que escuché que era una aprehensión central de la senadora Luz la la semana pasada porque efectivamente sobre ciento cincuenta sobre ciento setenta sobre eh Chile no tiene una un número muy eh alto de representantes en función de la población eh y el argumento que se ha agrimido y que también está presente en en la en la en la moción de de la senadora y del oficialismo es un número mucho más agotado bajo el supuesto de que si votara muy poca gente eh ese voto quedaría sobrerepresentado eh a mí me me generan muchas dudas porque nadie se pregunta al momento de que se eligen ciento cincuenta y cinco diputados y diputadas y otro y cuarenta senadoras y senadoras si es que votara un diez por ciento un veinte un cincuenta por ciento si quedamos sobrerepresentados o no eh por eso es que quería hacer esa pregunta de si si comparadamente en otro sistema este este argumento tiene sentido bajo la lógica de la representación del del voto en en la discusión de escaños reservados eh porque efectivamente estamos legislando de generar un escaño reservado no bajo la lógica de la representación sino mediante otra lógica la necesidad de representar un un sector de la población que quedaba fuera históricamente la decisión pero por eso quisiera preguntarle eh a Claudio a otro de de nuestras invitadas invitados eh en particular sobre ese punto porque entiendo que es un 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 argumento razonable que ha tenido eh la senadora Luz y también desde el oficialismo tanto la discusión de la cámara y que se repite ahora nuevamente en el senado eso presidente muchas gracias gracias Miguel por la consulta acumulemos las preguntas y eh eh luego luego eh les doy la palabra estimado colega sí ¿quién me pide la palabra? Sebastián Villarreal Sebastián adelante ¿cómo está presidente? por su intermedio saludar a todos los honorables diputados y agradecer eh a nombre del Ministerio de Desarrollo Social y Familia la ministra Rubilar las presentaciones de la Maya Alves de don José Elwin y de Alejandra Prez con Claudio Fuentes en esta misma línea y también me quería sumar a la pregunta que hacía recién el diputado Crispi eh y lo decía yo creo Claudio Fuentes que cuando hacía su presentación que él veía que era altamente eh inviable una opción que toda la población efectivamente que se autoidentifica como indígena se inscribiera en un registro eh por distintas factividades y distintas razón en ese mismo sentido yo también quería preguntar asumiendo de que no todos ellos eventualmente van a votar ni van a querer votar únicamente por representantes indígenas como efectivamente se busca una solución en caso que hubieran un número de escaños eh reservados que por su número finalmente implicaran una sobre representación del voto indígena esa sería una pregunta y por otro lado también quería preguntar porque una segunda pregunta en relación al registro de calidad indígena la ley 19.253 que también ha sido citada reiteradamente establece efectivamente la necesidad de contar con un registro porque de lo contrario eh el mandato que le entrega la ley a CONADI para emitir certificado para acreditar la calidad indígena no podría realizarse eh por lo tanto me gustaría preguntarle acá a Amaya o Alejandra que quizás también se han pronunciado con este ¿cuál sería el mecanismo idóneo si es que no fuera la existencia de un registro por el cual efectivamente CONADI podría dar cumplimiento a la ley eso muchas gracias presidente gracias gracias Sebastián por su intervención le pediría de todas maneras y veo acá no lo atrevié al principio pero me llama poderosamente la atención y creo que es una una falta de consideración para esta tramitación de que no haya ningún ministro presente entonces Sebastián usted es funcionario y ningún problema es que lleva este tema no eh presidente ahí solamente excusar efectivamente la asistencia a la ministra Rubilar yo soy el subsecretario de servicios sociales y estoy participando precisamente en representación de la ministra si pero la representación la hacen los ministros para efectos de de la importancia del 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 cargo y son ellos los invitados entonces también hago presente esa 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 situación eh no perdón dijo estimados colegas lo que sería bueno poder acumular la mayor cantidad de preguntas para para nuestros invitados eh luz la la veo ahí pidiendo la palabra senadora gracias presidente bueno simplemente señalar que con el subsecretario tenemos un gran representante del ejecutivo en esta materia por todo el trabajo que él él ha realizado sobre todo por tener a cargo también la CONADI así que bienvenido subsecretario gracias por estar acompañándonos dar los agradecimientos a todos los expositores por la claridad más allá de que si uno puede compartir o no compartir creo que han sido presentaciones sumamente claras e ilustrativas ¿no es cierto? así que muchas gracias por esa presentación yo un poco ahondando en en la consulta que hice a nuestros expositores en la sesión pasada y que algo señalaba el diputado Cristi efectivamente mi duda frente a la imposibilidad o inconveniencia que ustedes señalan de hacer un registro indígena ¿no es cierto? mi aprehensión es la siguiente al haber escaños reservados y la autodeterminación de las personas del día de la elección llegar a la mesa y decir voto en la elección general o voto y pedir el voto de escaños reservados puede ocurrir ¿no es cierto? que diez mil personas decidan votar por los escaños reservados y diez mil personas no un millón y tanto no la proporcionalidad porque yo comparto probablemente lo que ustedes señalan de esta proporcionalidad del doce o sea no es que lo comparta es una realidad hay según el censo un doce por ciento de población indígena pero esa esa proporcionalidad también tiene que manifestarse en la elección entonces si si no tenemos un padrón indígena y terminan diez mil personas eligiendo a veinte veinticinco representantes y el resto no es que no haya votado sino que optó por votar en en la elección de los constituyentes generales efectivamente ahí tenemos un problema porque yo parto siempre de la buena fe pero 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 hay un problema porque ahí hay una doble representación o sea estoy tratando de beneficiar probablemente dos veces una misma opción porque estoy votando en una elección general para influir ahí en algo que no está cien por ciento seguro porque lo otro lo tengo cien por ciento seguro independiente que voten diez mil personas o vote un millón y medio de personas el número de escaños va a ser el mismo entonces cómo aseguramos cómo aseguramos que eso no ocurra cómo cómo esa buena fe que me parece bien yo creo que siempre uno en la vida y es una de las cosas que a mí me ha decepcionado en el Senado no es cierto que muchas leyes se parte legislando a partir de la mala fe yo creo que uno tiene que partir del principio de la buena fe pero pero parece que que no es así no es cierto cómo aseguramos cómo esa autodeterminación en el momento mismo de la elección te asegura que se va a respetar cómo evitamos que 10.000 que voten o sea ojalá que vote el millón y medio que ustedes señalan porque porque obviamente dentro de estos dos millones y fracción que ustedes señalan de población indígena que ha arrojado el censo hay un porcentaje que no puede votar porque son menores de 18 años no es cierto y supongo que hay algunos que también no cumplen con los requisitos o no tienen todos los requisitos para votar pero el porcentaje que tiene todos los requisitos y que por lo tanto está habilitado para votar ojalá que voten todos pero como aseguramos que voten en esta autodeterminación no es cierto que voten donde corresponde y no se influya que como saben que esos escaños ya van a ser electos votando 1, 10.000 o el millón y medio no voten opten por votar en el general y por lo tanto el resultado termina distorsionándose en una elección obteniendo un resultado distinto al que todos queremos eso presidente gracias gracias senadora si no hay más preguntas por ahora le daríamos la palabra a nuestro invitado en el mismo orden como perdone Juan Ignacio me está pidiendo la palabra gracias presidente muy breve mi pregunta va en la línea de creo que la gran diferencia de las propuestas que presentó anteriormente Salvador Millaleo Domingo Namuncura con la que bueno respalda el alcalde Millabur con otras organizaciones ANCAM están muy de acuerdo en el mecanismo están muy de acuerdo en el mecanismo en la cantidad de escaños etcétera pero yo creo que hay un punto que parece un detalle pero no es menor y es una discusión política de fondo y me gustaría escuchar la opinión de los invitados el día de hoy a quienes agradezco aprovecho de saludar por sus muy buenas presentaciones es el tema de que esos escaños no sean disputados por los partidos políticos de todo el espectro no quiero poner acá desde la derecha a la izquierda digamos validados legitimados por las comunidades y de alguna manera los militantes de partidos políticos que son de pueblos originarios no puedan postular a esos escaños reservados sino que postulen a los escaños tradicionales normales digamos no sé cómo llamarlos pero ese punto que creo que es un detalle no menor implica una discusión de fondo política no es simplemente una cuestión procedimental y me gustaría escuchar la opinión de nuestros invitados sobre ese punto gracias Juan Ignacio y antes de dar la palabra una pregunta una pregunta desde el punto de vista de de tiempos y por eso mi molestia porque no estén los ministros aquí tienen que estar los ministros de Sexpress y la ministra de desarrollo social porque esta es una decisión política también desde el punto de vista de la implementación de la alternativa que tomemos y son recursos y es dedicación y son tiempos en contra y lo señalaba Claudio y Alejandra que me gustaría hay una precisión lo anoté textual usted dice en cuanto al plazo se tendría que hacer entre el 26 de octubre y el 10 de diciembre de este año el 2020 el padrón electoral debe informarse el 11 de diciembre para elecciones de abril de el 2021 y esto claramente con yo lo lo vinculo con el proceso que ustedes el concepto que se señala de autoidentificación que en definitiva es el ciudadano quien concurre al momento de la urna quien dice mire yo voy a votar en el padrón de la etnia como considero pueblo originario de Aguita o Guaymara o Mapuche entonces creo que me parece bien lo de la autoidentificación que tú lo haces ahí en ese momento esto y que toda la legislación en materia de Conadi en los padrones tenían otro objetivo y tú lo haces al momento de señalarlo y ahí yo soy más optimista que la senadora Evans Berger yo creo que van a ser miles de personas sino millones que se van a identificar con una etnia y bueno también es un proceso que comienza seguramente en este proceso no estarán todos todos y todas las que quieran estar pero claramente estás abriendo un tema también recordemos y en eso de la comparación de cuál es la representatividad por escaño por electo también si uno lo lleva solo en el plano de senadores o en el tema de diputados hay diferencias de miles de votos de miles de cientos de miles de votos entre un senador y una digamos con un porcentaje respecto de otro entonces creo que no es correcta esa esa interpretación pero la pregunta creo que lo hizo Claudio o Alejandra no sé o si algunos de ustedes pueden referenciar porque es importante estos plazos la decisión que nosotros tomemos obliga a una toma de posición y de implementación de estos que señalan que entre el 26 de octubre y el 10 de diciembre el padrón electoral debe informarse el 10 y por tanto el 11 tenerlo el 11 de diciembre tenerlo listo ofrezco la palabra en el mismo orden Amaya Pepe y Alejandra perdón presidente Jano Navarro gracias gracias presidente tiene dificultad esta vía telemática veis la palabra nos pasa también en la sala muy breve saludar a todos nuestros invitados los invitados a la comisión en particular a José Elwin a quien hemos trabajado muchos temas durante mucho tiempo y a la profesora Amaya Alves profesora de la Universidad de Concepción de mi universidad además ha cumplido una destacada labor en materia de derechos humanos y en estos temas en la región formando generaciones de profesionales algunos de los cuales trabajan conmigo como Pablo Rebolleo que dan cuenta de que el trabajo docente es siempre vital agradecerle a la profesora que esté disponible para cooperar con la comisión y al mismo tiempo a los invitados presidente experiencia internacional la experiencia en Canadá la profesora Amaya Alves trabajó allá estudió allá en esta materia de integración en los procesos constitucionales pero particularmente ¿por qué queremos que estén los pueblos originarios que están invisibilizados ausentes omitidos en la actual constitución? no existen los pueblos originarios queremos incorporarlo pero queremos incorporarlo para algo por tanto su ingreso y su participación es determinante respecto del sentido profundo de la integración en mi opinión con autodeterminación de los pueblos originarios y el tema internacional respecto a la experiencia de cómo se ha integrado hay sabores dulces y también agrios respecto a cómo esto ha funcionado yo espero que en Chile tengamos la sabiduría para hacer esta integración de la mejor manera aprendiendo la experiencia internacional y dando las condiciones adecuadas no sólo para que participen sino que también para que efectivamente los pueblos originarios sean integrados a la constitución de manera permanente con reconocimiento de derechos no sólo reconocimiento constitucional así es que experiencia internacional en materia de integración de los pueblos originarios en los procesos constituyentes creo que es necesario y visibilizar y mirar esos procesos y cuáles de esos procesos con sus errores y aciertos nos podrían dar luces de cómo realizar esta integración inédita en la historia de Chile de los pueblos originarios tan inédita como el debate democrático de la nueva constitución eso presidente muchas gracias Alejandro le damos la palabra entonces a nuestros invitados en el mismo orden Amaya en primer lugar gracias presidente me da la impresión que el senador Insulza había pedido la palabra no lo había visto no lo importa presidente no quiero la sesión tiene poco tiempo tiene la palabra para adelante adelante si era era para solamente para hacer un comentario muy breve respecto de lo que señaló usted que es muy importante considerar aquí o sea cuando todo este proceso empezó hace pocos años atrás había tantos miembros de pueblos originarios como había bastante menos miembros de pueblos originarios que se declaraban como tales que lo que hay ahora este es un proceso que está en transición este es un país que tiene una formación formación indígena y mestiza mucho mayor que la que se ha admitido cuando yo hace algunas décadas la mayor parte de la gente no reconocía esta condición por lo tanto dar la oportunidad de que eso se vaya realizando en la sociedad chilena para eso es fundamental que cada persona determine y diga a qué etnia pertenece que no sea esto una cosa por así decirlo que alguien esté planteando y yo estoy seguro como lo decía usted presidente que van a ser cada vez más en distintas géneros en mi región por lo menos eran prácticamente eran casi poco conocidos y sin embargo hoy día en el último censo cerca del 40% de la población declaró su origen aymara y eso ciertamente es un gran progreso pero al mismo tiempo nos pone los desafíos institucionales al cual nos hemos estado refiriendo muchas gracias presidente gracias gracias jose miguel pasamos entonces a la respuesta de nuestros invitados perfecto gracias presidente bueno agradezco mucho las preguntas voy a intentar acumularlas por el tema del tiempo no me preocupa de acuerdo a lo que nos preguntaban de la sobre representación me parece que la institución del umbral democrático no es algo que exista en nuestro sistema constitucional si existen otros regímenes políticos por ejemplo el ordenamiento constitucional alemán impone un mínimo de votación el nuestro no lo hace y me parece que respecto a los pueblos originarios no podemos poner más cargas que las que ponemos respecto del resto de los chilenos tal como decía el senador Insunza este es un proceso de transición hacia un reconocimiento por tanto no me parece fijar un umbral democrático para los pueblos originarios si no existe para el resto de la población y pienso si y con esto respondo a la pregunta que hacía la senadora Eves Berger me parece que la clave en esto es dar a conocer a la población en general pero también a quienes se autoidentifican como miembros de pueblos originarios una oportunidad que no ha existido en el pasado o sea ellos no han tenido la oportunidad de participar y por tanto es central la indicación que presentaron algunos senadores respecto de la franja electoral indígena en televisión abierta y radial para revertir un proceso de homologación esto es importante porque los pueblos originarios tradicionalmente han estado excluidos por tanto no basta con que el congreso nacional apruebe una ley para que todas las personas sepan que ahora pueden ser incluidas en calidad indígena esto es central y saben me parece también que va a cumplir una función de educación cívica de reconocer esa diversidad y darla a conocer a toda la población a mí me parece central y por eso la participación del ejecutivo en esto también lo es de disponer de los medios para realizar esa franja electoral indígena en televisión abierta y radial con respecto a la autodeterminación me parece que es la única que cumple con los estándares internacionales quizás en el tiempo una vez que la participación de los pueblos originarios sea parte de nuestro escenario político a lo mejor bien vale la pena hacer ese padrón electoral pero tiene muchos otros requisitos tiene una duración más extensa en el tiempo y por tanto evidentemente no sería para este proceso en particular también muy interesante la pregunta que formula el senador La Torre respecto de la participación en partidos políticos de quienes sean candidatos a los escaños reservados yo solo tengo el conocimiento de las organizaciones con las que he hablado me parece que ellos tienen un cierto escepticismo de que este proceso pudiese ser cooptado por los partidos políticos y me parece que la noción de legítimos representantes es algo que es parte de la autodeterminación de los pueblos ellos tendrán que definir y por eso se exige el patrocinio de organizaciones ancestrales o dispuestas por la ley para que quienes sean candidatos a la constituyente realmente representen a cada uno de esos pueblos originarios y tribales me da la impresión que el nombre que ellos prefieren que como se les termine son pueblos originarios en el sentido que estaban antes de la llegada de los conquistadores la invitación que hace el senador Navarro a incorporar el derecho comparado me parece muy importante pero siempre tiene que ser contextual y situado la realidad de Chile no es la realidad de muchos otros países latinoamericanos estamos bastante atrás y por eso seguramente vamos a tener que tomar ciertas medidas de acción positiva para cambiar el paradigma este giro no va a ser un giro que se va a producir si no realmente si no hacemos un esfuerzo por incorporar en el debate constituyente a los pueblos y me parece que ahí tenemos una gran responsabilidad y a eso me refería cuando dije que no podíamos cambiar el pasado pero que teníamos una responsabilidad respecto al futuro muchas gracias 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 Amaya José si hay como tres grandes categorías de preguntas las tres primeras trataron sobre el tema de la sobre representación después y las otras sobre los otros temas que voy a abordar debo confesar que me llama la atención esta preocupación porque lo que nosotros hemos tenido en este país en las últimas yo diría por lo menos década y media es una es el una abstención electoral que es la más alta de América Latina y hemos establecido o sea el Congreso ha establecido estas dos propuestas por las que vamos a votar en octubre la convención constitucional y la convención mixta con un número determinado de integrantes y la posibilidad de que el universo electoral para la elección de esos órganos es incierto así como lo es incierto también el número de personas que vayan a votar en este para los escaños reservados indígenas el principio desde la perspectiva del derecho que rige es el derecho de la igualdad y la no discriminación no podemos establecer a priori una discriminación pensando que en este distrito único nacional van a votar una cantidad inferior a la del universo electoral lo mismo puede ocurrir en la votación del padrón chileno y el fundamento político de esta ya lo señalaba de esta propuesta tiene que ver con posibilitar que el universo que se ha autoidentificado como indígena pueda participar y pueda tener una representación proporcional a esa población la posibilidad de que con nadie establezca en un plazo tan breve otro mecanismo de padrón un mecanismo que posibilite una identificación diferente a la del censo es como se ha señalado bastante difícil bastante improbable es la pregunta del senador la torre sobre la representación indígena versus o sobrepuesta a la representación política aquí hay también fundamentos jurídicos y ya lo señalaba estos criterios que han sido establecidos por la corte interamericana en el caso yátama que son de hacer posible una representación propia de acuerdo a sus propias instituciones y a sus propias culturas de los pueblos indígenas las culturas de los pueblos indígenas los pueblos indígenas han recurrido a los partidos políticos a través de la historia pero lo hicieron porque no tenían otros canales de participación si es que la democracia que queremos va a ser una democracia amplia inclusiva tenemos que permitir que hayan otros canales de participación y no solo los partidos políticos y por esa vía es importante despejar que entonces que los candidatos indígenas a estos órganos constituyentes no tengan una dualidad de representación por un lado indígena y por otro lado de partidos políticos la experiencia internacional yo la señalaba en mi presentación en América Latina pero por el tiempo no tuve tiempo para exponer otras realidades por ejemplo una una experiencia cercana en el tiempo es la de Nepal donde un tercio de los constituyentes fueron indígenas y por cierto que las provisiones o las normas sobre pueblos indígenas y diversidad étnica en ese país quedaron reflejadas en esa carta constitucional insisto esta es una enorme oportunidad para poder abordar un conflicto histórico en la medida en que tenemos se abren las puertas para una representación proporcional indígena no se asegura que va a votar todo su universo pero si se abren las puertas ya es un gesto y ese órgano constituyente tiene la posibilidad única de revisar lo que ha sido un tratamiento que todos sabemos que ha sido injusto que ha sido de negación y de exclusión y por último queda un minuto una referencia a la consulta y a la participación sabemos que en el contexto actual la realización de una consulta sobre una iniciativa como esta es bastante compleja por no decir imposible la propia comisión interamericana de derechos humanos en sus reflexiones sobre resolución sobre el COVID ha señalado que los estados deben abstenerse de desarrollar esas consultas sin embargo yo instaría a esta comisión y al congreso en general a posibilitar la participación y la inclusión de las visiones indígenas en este debate de esta reforma en el corto tiempo que existe para su aprobación porque creo que es fundamental que esas visiones indígenas estén reflejadas en este proyecto de reforma constitucional gracias José Claudio Alejandra para cerrar voy a partir yo viendo respondiendo dos asuntos una la pregunta del subsecretario en relación a la competencia con nadie yo quiero ser clara que la ley indígena no le otorga competencia con nadie para mantener un padrón de personas indígenas no está en las facultades de con nadie la única competencia en esa materia es yo puedo entregar un certificado a solicitud de la persona indígena eso está en el artículo 3 y si uno revisa las competencias de con nadie no está es lógico pensar que debería estar pero no está esa competencia esto tal vez abre debate para poder modificar la ley indígena y en el futuro tal vez establecer un padrón indígena para la elección de los parlamentarios pero quiero dejar claro que no está dentro de las competencias de con nadie hoy en día eso es la regulación así que ahí hay una una aprehensión con todo respeto a mi juicio un poco errada si quisiera tal vez poder aclarar si pudiese de alguna manera las aprehensiones sumamente entendibles de la senadora Evans Perger y tal vez se pueda aclarar de dos puntos de vista yo creo que hay que diferenciar la determinación del número de escaños con el ejercicio del derecho a voto la determinación del número de escaños estamos proponiéndolo determinar de un modo general en base al censo y eso da es igualitario no es verdad para la población indígena como la población no indígena y en cuanto al ejercicio del derecho a voto me gustaría poner hacer dos reflexiones una es que tenemos una norma que nos aplica en Chile que es el convenio 169 y en su artículo 4.3 establece que el goce sin discriminación de los derechos generales de ciudadanía no deberán sufrir menoscabo alguno como consecuencia de medidas especiales que se contentan por lo tanto hay un derecho libre de las personas de los pueblos originarios a elegir votar por una cédula indígena o por una cédula especial perdón general y la aprehensión de la senadora también se da en el caso de las mujeres salió una ley donde se señala que el 50% no es verdad de la convención va a estar formada por mujeres pero puede ser que el 80% de las mujeres en este país vote por candidatos hombres y uno tendría que decir están subrepresentadas las mujeres por eso es que no sé si ha sido claro creo que hay que distinguir la definición de los escaños del derecho a voto que tiene cada ciudadano se indígena o no insisto que el mismo problema ya se daría en el caso de esta decisión que fueran 50% de las mujeres que también tiene que ver con que 50% de la población es mujer por lo tanto son miradas distintas se trata un proceso constituyente y la idea de un proceso constituyente es que la sociedad en sí esté representada y por eso partí yo diciendo es diferente al proceso legislativo tal vez ahí es donde hay que poner el ojo en decir un padrón electoral todas estas reglas de representatividad esto tiene que ser una foto lo más cercana a la población y esa foto más cercana a la población nos la entrega el censo que además nos trae un 50% mujeres un 12,8% de pueblos originarios espero haber sido clara y ahora dejo a Claudio muchas gracias Claudio gracias presidente yo me refiero a tres puntos uno respecto de la el argumento sobre la sobre representación que planteaba la senadora efectivamente yo creo que además de los argumentos que plantea Alejandra tenemos casos acá en donde va poca gente a votar y sin embargo nadie cuestiona la legitimidad el caso de las alcaldías en donde va a participar en las últimas elecciones un 35% del electorado y nadie se cuestiona de por qué no es ilegítima esa votación y por lo tanto hay que distinguir entre el universo total y la cantidad de gente que va a votar por lo menos eso pasa a nivel comparado también respecto de la factibilidad que planteó el presidente de esta comisión yo creo que es bien importante a mí ahora estas últimas tres semanas he estado participando de la mesa social con el CERVEL para el debate sobre las personas con COVID y la información del CERVEL es bien relevante respecto de la confección de padrones y de la logística asociada a la posibilidad de implementar reformas porque ese básicamente ha sido el argumento para imposibilitar otros sistemas de votación por lo tanto confeccionar un padrón especial hay una factibilidad yo creo que es imposible realizarlo nosotros pedimos vía transparencia el registro de calidad indígena en la CONADI habría que yo creo que sería interesante ver la opinión que tienen las personas de la CONADI qué tipo de información existe en esa base de datos lo que tenemos entendido es que está acumulado que no hay una discriminación de personas por ejemplo fallecidas o no fallecidas es decir cuán actualizada está esa base de datos yo creo que hay un problema ahí aparte del problema de que no está con la naturaleza de esa base de datos no está no se refiere a ejercer derechos políticos que es un tema que se agrega ahora yo respecto del argumento yo separaría lo que es el trabajo de la convención que es un cuerpo colegiado especial para definir una constitución de lo que eventualmente podrían ser escaños reservados en el futuro yo no me cerraría la idea de crear un padrón electoral específicamente para indígenas para una futura representación en el Congreso pero yo no lo haría vía CONADI yo lo haría vía CERVEL es decir que el propio órgano electoral generara condiciones para un padrón con registro indígena eventualmente sería porque es un derecho de ejercicio político pero no lo primero con la factibilidad material yo creo que nos alcanza en 35 días la ley electoral dice que 140 días antes de la elección debe estar el padrón provisorio eso nos deja a principios de diciembre y por lo tanto son 35 días de corrido que tendría para la eventual actualización de un padrón indígena que prácticamente es imposible finalmente la pregunta del senador la torre respecto del tema de excluir la militante de partidos políticos según entiendo la indicación es dos años antes es decir que sean independientes dos años antes ahora yo no he conversado esto con Alejandra mi opinión personal es que yo creo que hay que distinguir entre lo que es la identidad indígena de lo que es la militancia en un partido político yo en ese sentido creo que los requisitos como planteó Amaya de apoyo de comunidad para presentar candidaturas creo que son mucho más relevantes que si militan o no en un partido desde el punto de vista a mí yo no estoy de acuerdo con esa idea principalmente porque en una democracia no podemos establecer exclusiones para los partidos políticos yo creo que es contra la democracia porque pienso yo la democracia con partidos políticos o sea una democracia que empieza a excluir a los partidos políticos de los mecanismos de representación yo creo que tiene un problema pero ese problema tiene que ver con la calidad de los partidos políticos pero no respecto de la organización propia de los partidos políticos que en una democracia es fundamental por lo tanto yo estaría en contra de colocar esa exclusión respecto de partidos políticos presidente gracias gracias claro muy pequeñita muy pequeñita rápido simplemente que yo creo que o me dían entender mal o no me entendieron efectivamente un tema de la representación pero yo iba a un hecho netamente político para beneficiar o no a una opción en el plebiscito si yo tengo una determinada opción como sé que los escaños reservados son seguros independientes lo elijan 10.000 o la totalidad voto en el padrón general para beneficiar a la opción que quiero porque lo otro ya está asegurado esa es mi aprehensión gracias presidente gracias gracias yo creo estamos en la en la hora de de términos tenemos una sesión en el senado quiero agradecerle fue muy muy ilustrativo claudio alejandra amaya y a jose también cordialmente usted invitado a seguir estos estos debates déjenos sus documentos y la información que vamos a cruzar porque creo que es tremenda tremendamente importante para aclarar dudas para abrir espacios pero creo que hay un buen nivel de debate acá creo que todos los senadores y senadoras queremos precisar es algo inédito yo creo que aquí también no hay que no hay que rehuir ninguna duda ninguna duda porque o podemos acertar y hacer una gran inclusión un muy buen elemento de padrón reservado o podemos equivocarnos de implementación de plazos y creo que ahí y por eso estimado subsecretario Sebastián no es un tema de su falta de competencia o no al contrario conozco su trayectoria y sé que usted representa ahí como subsecretario pero aquí es una definición política y por eso me interesa que estén los ministros porque la decisión del tiempo especialmente del padrón las decisiones son temas que abarcan una decisión política del gobierno por eso es mi mi reclamo desde el punto de vista ministerial es esa la situación no de competencia conozco Sebastián y usted está invitado también y seguramente usted va a llevar la discusión la discusión en detalle entonces también pedir ahí que los ministros estén presentes para efectos de avanzar estimados colegas tenemos sesión ahora sesión en la en la sala por el sesión especial por el banco banco central y agradecer una vez más a los senadores senadores diputados que han estado presentes y a nuestros invitados habiéndose cumplido con la oiga y queda pendiente que don José Elwin envíe un detalle de los árboles nativos que están en su hermosa su hermosa ventana gracias ya Pepe un abrazo gracias a todos se cumplió el objeto de la sesión adiós muchas gracias